Las Calientes Los asaltantes, como se puede ver en el video, vestían de agentes de la DNCD. Sí, hace apenas una hora más o menos que hicimos la llamada de que la farmacia San Miguel de la variedad de Rivas se había producido un atraco. Nos hemos apersonado aquí y tenemos asistencia a la policía del INCRE. Hemos podido contactar de que el atraco lo realizaron, tenemos imágenes, personas de la calle las grabaron, las imágenes de la farmacia. Son las personas vestidas negras, aparentemente con ropas militares. Le desarmaron el guachimán de la compañía, le dieron golpes, gracias a Dios no fueron golpes de novedad, le están dando asistencia médica ahora mismo el guachimán en la clínica. ¿Es cierto el monto de 700 mil pesos hasta el momento? Aproximadamente, no podemos confirmar la totalidad, hay que hacer un inventario de todo lo que se llevaron, pero ese es el promedio por el momento. Las Calientes El presidente de la Asociación de Empleados de la UAS, Reinaldo Baibar, se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que en el día de ayer rompiera la puerta de cristal de una de las oficinas del referido gremio y amenazara a sus compañeros. Según explicó en un video, captó de esa manera para salvarle la vida a su compañero. Veamos. Pero hoy fue un momento muy difícil de ceder, porque nos encontrábamos ante una situación crítica, donde uno de nuestros compañeros, específicamente el compañero Pedro Lugo Victorino, de la área de seguridad, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, y debíamos con urgencia imprimir los documentos para que éste pudiera ser atendido en el centro médico. Y nos encontramos con que la facción que ha venido entorpeciendo y apostando al fracaso, enemigos del orden y del servicio, habían decidido ocupar y cerrar el área vital de manera radical, sin pensar en el daño que podían causar a los y las servidoras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No justifico de ninguna manera mis acciones, pero cuando se trata de salvar la vida de una persona, entiendo que se deben de dejar de lado las politiquerías, las trapizondas, las malas intenciones, las mala fe y sobre todo las artimañas, y ejecutar de manera eficiente para lo que realmente nosotros como dirigentes fuimos electos, brindar el servicio. Las Calientes Cancelados de educación protestan en el distrito 0804 de Santiago, Noroeste, donde exigen sus prestaciones laborales. Nosotros estamos exigiendo de personas laborales. Hace un año que nosotros nos cancelaron, nos desvincularon, y esta es la fecha que todavía el Ministro de Educación no ha pagado ni ha necesitado nuestro dinero. Y nosotros queremos nuestro dinero porque estamos cansados ya de cuentos, cuentos sin cuentos, y esperando y esperando, y nada de nada. Sí, mi nombre es Nelson Tejada, soy desvinculado, duré ocho años trabajando en la Escuela Juana de Chan, y cumplí un año, un año que me desvincularon de educación, y hasta la fecha no me han entregado mis prestaciones laborales. Aquí mismo, en este distrito, distrito 0804, me entregaron a mí mi cancelación de que estaba cancelado de educación. Fui a Santo Domingo, deposité todos mis documentos, hacen ocho meses, y hasta la fecha no me han entregado un solo centavo. Mi nombre es Evelyn Tejada, duré nueve años laborando en el Politécnico Rafaela Pérez, me desvincularon el 7 de diciembre, y deposité mis papeles el 10 de marzo, todavía es la hora que Don Fulcar no le ha dado la cara a depositar mi dinero. Yo quiero decirle a Don Fulcar que como él fue hombre y se puso pantalones, para vincular que se ponga pantalones para pagar. Las Calientes Familiares de Gavino Osoria, de 65 años de edad, denuncian que su pariente murió por falta de atención médica, tras ser llevado a un centro hospitalario debido a un dolor de cabeza en Monte Plata. Queremos justicia, queremos que se le haga justicia a Gavino Osoria. Gracias por su sintonía y mañana seguimos con más Sergio Nelson Sabor en Primera Clas. Las Calientes Las Calientes